All right, let's slip into our rules in this little drug deal charade, those junkies won't know what hit them until it's too late That panic roommate got in there has got to be full of cash and we're gonna take it all Hello friends of Raul, we're going to help you, this is the third mission, we're out of the building, we're going to proceed with a Raul with a blackboard to see how we're going No we, it's a house for that Ricardo, it's more, I'm going to pay to this guy to get a pichita El dinero ya estaba ahí wey, no mames No wey, le dejé una buena lana No wey, I'm going to pay you guys A la verga, se me hace que él es tu patrote y le estás pagando tu dinero wey No wey, te va a deformar el ano ese verga Te va a hacer otra boca ese cabrón, no tío Y Juan... Vamos a irse a ver con la tirotiza No verga, no verga No verga, no Todos a chingar a su madre puto Allí este se briga brilla wey ¿Cuál? Ay hijo de la verga, tirote al suelo verga Ya mate ese verga, ya tengo una llave ¿Por qué lo matas verga? Porque si wey, yo soy una buena persona No quiero que siga sufriendo Era un logro wey, se puede escorrer pero no esconderte No igual wey ¿Por qué será wey? No sé wey, porque matamos al que... Al que... Al que... Era? Al cabecilla de los herejes ¿Esto es el verga wey? Ah, activando los taladros Sí, verga Cierto, a todo uno acá, verga ¡Actíbalo, verga! Actíbalos de abajo, rápido Ya la tuve que activar yo porque tú no puedes Oye, estos vatos pueden trepar y nosotros no wey, eso es la tinta Ya sé wey Sabes que es la tinta wey Ya verga, violelo, violelo verga Oye verga, no se pueden cerrar las puertas no No wey No, el problema es que no podemos mover a los rehenes y decirles que avancen, que se muevan de ahí wey Mira que tengo uno Pues hay que preocuparnos por cuidar a los rehenes wey Ya se les puso un taladro de ahí arriba, ahorita voy a repararlo Ya estoy cubriendo la entrada que entra el policía Que bueno Ya se puede la verga Este vato corre cabrón parece que se está echando pedo con nitro güey Me pregunto si este juego será un arcade o un juego de playstation Este es un juego completo wey, no esta un juego cual pues Este es un arcade wey Esta loco verga, entonces que lo vendieron en cajita y todo el pedo Pues no se verga, ya dice que tambien micro se debe en cajita verga Si, medio año despues verga, este salio en el mismo momento pues Cuando salio? Cuando en su lanzamiento salio en cajita directamente Formato fix Ah la verdad wey, si tuvieran tomado la molestia de hacer mejor el grafico no? Quien sabe wey, tal vez sea mejor en Xbox o en PC Pues yo no se si esta madre salio en Xbox wey Si wey, como se esta no? El uno no salio en Xbox wey Ah no? Y eso por que sera wey? Porque eran pobres y no tienen dinero para publicar wey Jajaja Ah, perfecto verga, venga arriba Jajaja Fui yo verga, no se esta la mero Ahora hay uno abajo, uno abajo Sin nada Nos traen como yo yo Jajaja Arriba no, abajo no, en medio verga Jajaja Que no mata nadie Vete a la verga, vete a la verga Vete a la verga Ah la verdad que esta hasta el culo de este policia aquí wey Ya verga Si no, dan nada gratis verga Muéranse verga Tu disparale al humo verga, que verga Jajaja A alguien le va a llegar la bala a estar atentrando A la puta, disparé con la pistolita como si fuera metralleta wey No se cuenta que tengo control turbo wey Jajaja A la verdad Oye, quien es el que se ha controlado el turbo wey Jajaja No se wey Eras tu wey Jajaja Se le ponia a abrir Jajaja 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 El peido es que ya no lo podia cerrar Tira al suelo verga Al suelo al suelo verga Mira que tenemos que estar en arriba tambien Amarralo como cerdo Me amarraron como FUERCO A la verga Y 50 mil pesos Raul y si tiras la La de esa mierda wey En donde? Aqui en el piso del medio wey En el piso en el que estoy ahorita? Si wey, por favor Si wey, ahi esta Ok Let's get the route Dale, dale, dale En un piso de 5 En un edificio de 5 pisos Cual es el piso del medio Raul? El 4 wey El 3 es el de la Ah si, pues 3 no es la mitad de 5 Verga, déjame decirte eh Como verga no esta el medio A la verga Tienes que ir al techo Raul Tienes que ir al techo Raul Yo ya estoy en el techo Desde hace media hora wey Ah si, claro que estoy en el techo A la verga wey a la verga Maldito sniper Ahí hay otro sniper wey No se pueden marcar los enemigos o algo eh No wey Hay otro hijo de perra Se lo mataron O sin shines Hasta que haces algo? Ya se wey Los policias se estan liberando a los civiles A la verga Chinga tu madre wey Quédate tu aqui arriba wey Hay cada uno eh, cada un civil creo wey Si wey, voy para allá Polísimo que se posee al tipo de la verga No wey No wey, hay maldito yogurt navaqa wey Ya me mataron wey Yo verga te van y me matan verga Estos verga no hacen nada wey Necesitas verga por eso porque soy mejor que tu verga Que bogeas no se me entienden Estoy inmortal Ya te revivincha por lo menos Madre ya me revivincha Eres el mejor tío mamandola No Ya que se ven a la mierda los civiles wey Ya no los quitaron a todos Ya wey Es que no se, no se puede wey No se puede amarrar civiles porque te dicen Vete hasta la azotea verga Y si no te vas a la azotea pues no te doy tu C4 No no verga, si fueran cuatro jugadores tal vez uno se quedara cuidando a los civiles verga Y se lo violarían wey Habian como 10 yogurt nava abajo pues Verga a ver donde cayó ese Ya me mataron Y quien crees que me mató el yogurt nava Donde esta el yogurt nava wey Acá donde estoy Donde esta verga ya se murio wey A ver Se fue el maldito Tenga te calicio el ano para atarray wey Listo Se fue el hijo de perra porque allí estaba wey Ah si verga sigo soñando verga Bueno Acá esta el C4 wey Voy a poner los del 6 verga Ah Ah Come on now No me mates, no me mates, puto Te procura morirte verga Verga, verga Para que sea mas divertido el juego wey Creo que es mas dificil en el techo wey Tomare que madre Si mataras a los sniper antes de ponerte a... a pilotarlos wey, es otra pedacería Si wey, esto es fácil wey Aparte no se porque te siguen... A la verga, un Joggerna wey Wey, soy un imán de Joggerna wey De pura mamada chido vivo eh Yo soy un imán de Joggerna... puto wey No se verga Oye estos snipers verga Ves? Galas verga, reivime Se bajaron de huevos, ya no están reivindos Ahí viene galas de responsables wey No has colocado ninguna wey Ya has colocado una wey Estas pendejo verga Ah wow, uno wey, uno de tres, te felicito Si wey, es más fácil conectamos todos, sabes? Pues yo ya coloque tres verga Y estaba solito eh Cuál solito verga? Estaban los cuatro ahí contigo wey Jajaja A la verga wey, me quedaron... Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Cuántas saltan wey? No se verga, todo Tu toca donde des ahí wey Ya no, yo ya no veo Ya no veo Yo tampoco veo... Ah, ahí veo uno wey Hasta allá, en casa de la verga wey Ah si, está arriba wey Ah, si, está arriba wey Que diferencia Creo que ese es el techo wey Que diferencia hay de ponerla arriba a ponerla abajo wey Y ponerla a flotar No se, pero creo que ese es el techo wey Un genio wey No, no puso la maldita boomer del techo Si verga, un genio que no vino wey La verga wey A la verga, me están dando baje wey Eres un mentiroso wey Jajaja Mentiroso de que? Wey, estoy atrás de ti y no te están disparando wey Ah no, y porque estoy viendo láser Allá atravesarse de pantalla a pantalla wey La verdad que tu playstation ya se cambió verga Ah bueno Es el car guarda ahora wey Jajaja Eres que verga Se murieron los malditos snipers Pero todavía siguen cagando el palo ¿Quién está jugando verga? Yo los maté todos Tenemos que ir abajo Vamos, vamos Suban, bajen, suban, bajen Suban, bajen Verga wey Acá es un interceder Verga Me lo viste? No wey A la verga Ni digas adave, estoy en el camino eh Raúl es oportuno Raúl es oportuno Adave me la pela Por lo menos no me muero en la sotea En medio de un campo minado de sniper wey O sea que mueres aquí en el segundo pito Verga lleno de soldados verga A la wey, cerrado completamente eh Cerrado tienes la cola verga Y tu abierta Jajaja Puto que eres verga También verga Ya explotor Ya explotor Nos van a decir que vayamos para arriba de seguro En el albergue la alarma Eso es lo que me hacía falta de una alarma wey 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 Wow, le disparas a uno que ya maté, güelado. Qué valiente hombre eres. Güel, 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 güel. Están matando y no se tienen cuenta. Güel, güel, güel. Güel, güel, güel. Güel, güel. Ah, genial. Mínimo nos deberían de poner un maldito contador aquí, güel. Hasta ver cuánto nos falta. Güel, güel. Este juego, tío, que lo pusieron a ser más difícil que nada, güel. Imagínate este juego en dificultad máxima, güey. Sí, güey. No, no, no. Y con la máquina, güey. No, sin la máquina, güey. No, con la máquina, que es un rependejo, güey. O sea, sería más fácil si fuéramos cuatro, pero cuatro personas, güey. Es que verga salta el fuego, güey. Ahí está ese verga, mira. Síndate, madre, verga. No tiraste de una bolsa, cerrarte. La verga. Ah, la verga, me snipel. Snipeel, deja de taparte el... La verga, la verga, la verga, la verga. La verga. Y ahora, ¿qué hace el verga ese? Bien, qué verga, güey. El idiota del helicóptero se está dando la vuelta, quien sabe qué verga va a ser. Dios mío, deja de aparecer, güey. No le escucha a la mamá de tanto parir, güey. A la verga, es que la computadora es chacera, güey, o sea, jamás ha dicho tantas policías, verga, jamás, güey. Sí, güey, y morir, sobre todo. O sea, lógicamente, si ven que están muriendo demasiado, güey, cambian de táctica, güey, hacen otra cosa. Sí, verga, no sé lo que sea. Qué coser, güey, lo haces una mamada, güey. Sí, vé, vé, qué, qué pedo un gel y mando. A la verga, me mata, me mata, me mata, me mata, me mata. Ya lo estoy poniendo, lo estoy poniendo. Ok. A la verga. Listo. Estoит más. Y baja, y baja, y baja, y baja, y baja, y baja. me gustaría que te quitaras esa máscara, que me confunde que da mucho ¿quien? tu verga, con tu máscara movida verga, pareces un SWAT está loco verga ala verga, el Sniper ay, no seas mamón wey Raúl el Oportuno apúrate verga me vienen estos dos patos juntitas mierda, porque yo no encuentro la puta escalera wey si, ya sé que contigo no tengo esperanza de un nuevo día wey ala verga, es que te lo juro wey desaparecen esas mierda wey, por eso te la mueven todos los todos los días wey llévate la puta caja verga ya la está sacando ahí ese verga wey caja repleta de mota este ya wey, un roto desgador wey me encanta wey, estoy pudiendo me haber escapado con el wey si wey, a mi también me encanta eso caverga, 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 me matan, me matan ya wey, hay que escapar wey caja mirate loco a la verga dime que no estas muertiendo por favor tenemos que bajar wey tenemos que bajar por la incendios, es que sea es mas facil yo no sé ni donde estaba wey, te lo juro era tanto el humo que yo no se ni por donde andaba donde verga sale de incendios acá 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 aquí no es wey uy estás abajo verdad serga no no verga genial bonita hora para que te pudieras a cargar hermano eh ya baja verga baja esto es por tiempo limitado wey es una oferta nada más va a tirar cuatro minutos ahí la verga y dónde estás wey esta es una oferta de buen fin correte que se acaban los seductos voy verga voy verga acá 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 voy a poner la bomba pero te vas a pedir permiso de ponerla corre verga la verga es mi otra verga no no la verga corre verga ya verga huevos ya verga ya verga y métete verga huevos bueno señores estuvo intensa la teleguiza espero que hayan disfrutado de esta misión número 3 señores panic room recuerden darle like favoritos suscribirse comentar y compartir también recuerden seguirme en twitter señores y darle like a mi página de facebook los links como siempre están abajo en la descripción del video yo soy Ramecadena señores esto es Payday de Haze y nos vemos hasta la próxima y les voy a dejar que se despide este wey dale wey hasta nos vemos chao